Recuerdos Recuerdos Enverguiza Por el boulevard Para relajarme Se reportaron los contactos Las roncitas de cuchara Pa' elevarme Como recuerdo aquellos tiempos Con el once cuando hacíamos un desmadre Bien reservado era el muchacho Entre la bola solo queda recordarle Mando un saludo al cero tres Por donde andes Y que suenen los corridos con tinta roja Compa Félix Y puro grupo Raque Macoy Y si hay que tirar el estrés montado Me ven en un x3 Me miran correr Saludos pa'l cien En Juárez lo ven Otro blon porque Ella lo role En la roja me miran de noche Y día bien tumbado ya me conocen Pues que les diré Si salgo a rotear Por el odazar PLRL están pinta Que miran pasar Rayas píntense Me voy a activar Prendo un blon Una pipa O la pluma de guas Para relajarme Se reportaron los contactos Las roncitas de cuchara Pa' elevarme Como recuerdo aquellos tiempos Con el once cuando hacíamos un desmadre Si el reservado era el muchacho Entre la bola Y solo queda recordarle Manda un saludo al 03 Por donde ande